Comenzar con nuestra clase de comunicación y lenguaje. Para esta clase tenemos una guía de estudio que les va a ayudar para su examen. Lo que vamos a realizar va a ser estos ejercicios que vamos a tener aquí en la presentación, pero antes, porque como recuérdense que de esta clase ya no tendríamos una clase extra. Entonces de esta clase antes de que empecemos a realizar los ejercicios vamos a copiar los ejercicios en nuestro cuaderno. Esto es lo que tenemos que hacer y ya después ya los vamos a empezar a resolver y si sale una duda en la clase la vamos resolviendo de una vez, porque así como viene este ejercicio similar, viene el examen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Cinco les voy a dar qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a necesitar y cómo lo van a entregar. Recuerden, mis amores, que si tienen alguna tarea atrasada, por favor, entréguenla durante esta semana, porque media vez llega viernes, ya no les puedo calificar las tareas. ¿Ya no hay ninguna duda? ¿No? Bueno, con eso terminamos. Nos miramos mañana. Primero, adiós. Adiós.